...29, justo en la fecha en que se inauguró. Vamos a verla. Los neigos de fresa, de venta y de limón, yo llevo de ofrelito. ¡Ale! ¡Ale! Y de rebuira y el niño del mataero, de rico los traigo yo. ¡Mi caramelo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ...está el primer cartel de toros de esa plaza que tienen ustedes ahí y a la izquierda la bandera romaní que siempre lucen ellos en sus actuaciones. Primer pasodoble dedicado a la radio en carnaval. Hoy es importante, hoy canto en este escenario. El falla se hace gigante en la maría de la radio. Mi gente está allá en el puerto mirando un cofre de onda que derrama pasodores. Y mis amigos del alma a una antena gritan ores. Hay que arropa o me siento de invisible a mi amore. Frecuencia valiendo coca, hablo de la radio de la gran señora. Entre, entre bastidores que transportan cari por una emisora. Una radio en la almohada y sueña con carnavales. Se convierte en la jalcoma, en tabla o de plena calle. La provincia le debemos a los magos sin imágenes. ¡Aplausos para que la radio hay, hay! ¡Siga adelante! Comparsistas que se van directamente a la bambalina a felicitar a los muchísimos locutores de casi todas las emisoras de la bahía que están transmitiendo en directo desde el día 30 este certamen de coplas. Me gustaría recordar que hubo otra referencia a Macandé en la historia del canoal que la hizo Ramón Díaz Gómez. Fletilla, cuando sacó una chirigota, se llamaba Los discípulos de Macandé. Escucharemos también esta noche una copla dedicada a Fletilla en la voz de otros comparsistas que veremos más adelante. Y hay una biografía de Macandé que la hizo Eugenio Cobo. Se llama Pasión y muerte de Gabriel Macandé. Estos son los cuplets de esta comparsa de Luis Galán, del puerto de Santa María. Ahora la coparsa de Luis Galán, del puerto de Santa María. Ahora la coparsa de Luis Galán, del puerto de Santa María. Ahora la coparsa de Luis Galán, del puerto de Santa María. Tiene doce años, adienta o besada. La soledad del desierto se refleja en su mirada Lo traen aquí, y de vacaciones Aquí conozca el progreso y el calor de una familia Y en la vista de colores le han dado para que distinta Los colores de la vida, de la vida, de la vida Ayer descubrió la playa, y una caracola lleva falsada Cuando la arena se dienda, crece que supía escuchar al agua Cuando despierte de su encho, y en su tierra esté de nuevo Son lápices de colores, solo pintar en ellos Y subió en una palmera, y era de nuestro progreso Y entre vivo y duro y muere, ahí, ahí, en el desierto El segundo pasodoble de Macandé Dicado a los niños saharauis acogidos en verano en nuestra tierra Y ahora, efectivamente, será el turno del óscuple De esta comparsa portuense Escrita por uno de los más importantes autores de esa tierra Y que lleva música de Ramón de los Ríos Núñez Y dirección de José de los Ríos Núñez Ha llegado al carnaval 98 con un presupuesto de 350.000 pesetas Vamos a escuchar los cuplés Uno de ellos sobre las novias del príncipe Felipe Y otro sobre los recortes a la seguridad social Cuídate, Quín, un resfriado Con la nueva ley que deja arruinado Acabaron las recetas De descuento en medicina Otra vez paño caliente Y pa' todo el mundo a pirina No tenemos que aguantar La seguridad social No tiene dinero Pagame un escote Pagó mi tirita Porque a la nada arrancó el bigote Oye, niña, mi pregón Si me llamo Macandé Yo soy un loco gritano Yo quito por tu piel Los pobres a tu mano Oye, niña, mi pregón Vas, niña, mi pregón Vamos a ir, ven, ven, ven Vaya, traín Vaya, traín Vaya, traín Vaya, traín Vaya, traín Y traín Con buscarle novia Al niño del rey Busca candidata para ocupar la corona Don Felipe se sonríe y no quiere hablar de boda El chaval hace muy bien y disfruta tu triple Quizá no te cases hasta dormir treinta Y no te divorcie que media paña para parienta Oye niña mi prego Si me llamo Bacaté, yo soy un loco gitano Lo quito porque eres loco porque eres saco humano Oye niña mi prego